saludo familia y gracias una vez más por estar aquí en su canal del toque bonito y les tengo otra receta porque está caliente está nublado afuera no sé dónde por donde tú vives yo no sé si está nublado está haciendo solo que está haciendo pero familia para los que estamos acá que todavía estamos en esta escala ahora en el verano todavía no se ha acabado todavía seguimos con los helados esta vez le voy a estar haciendo un helado que no lo había hecho así que vamos a lo que venimos a hacer este delicioso helado de pistachos porque este lado va a estar a otro mire bueno familia que voy a estar usando para este delicioso helado de pistachos lo siguiente voy a estar usando esta maquinita aquí que es la que voy a estar usando para hacer la crema de batil voy a estar usando también esto mismo la nata o la whip cream pero la heavy whip cream ve familia así heavy whipping cream porque si dice solamente whipping cream la que está comprando es la que está hecha ya esta no está la que vamos a hacer voy a estar usando también leche evaporada leche condensada me encanta la lechera porque tiene un sabor único y voy a estar pistacho que separe unos poquitos para el lado porque se para el el topping y este para la mezcla de estos tres que voy a estar usando una taza no se olviden familia que abajo en la descripción yo escribo cosas y tengo enlaces que ustedes pueden visitar ahí para que ustedes vayan y miren y compren o lo que sea ok voy a estar usando también esto que es el colorante para darle el color verde ve el color verde del pistacho así que como lo que vinimos no lo voy a con más tiempo bueno familia lo que hice fue en este pequeño procesador que ven aquí lo que hice fue que trituré los pistachos en este caso una taza puede usar un poquito más si desea esto va a ir mezclado con la leche evaporada y la leche condensada y esto lo trituré un poquito más porque este viene siendo el topping cuando usted se lo vaya a comer vamos a empezar echándole la lata completa completa de la leche evaporada completita de hecho usted usa la leche evaporada que usted desee la lata entera de la condensada vamos a poner esto para el lado y le echamos la taza entera del pistacho lo licuamos y ya les digo que es lo que vamos a hacer al igual y vamos a echar la mezcla estamos la mezcla en la que chulería todavía no le he añadido el colorante todavía no le ha añadido el colorante regreso con ustedes para eso bueno familia ya licuado todo pero le voy a echar una gotita nada más ahí está bien porque es que no lo quiero poner demasiado de verde vamos a ver cómo cómo cambia con si cambia al alguito o si no le tengo que tengo que echarle más enseñar para que vean un colorcito ya como me gusta así voy a buscar ahora la crema de batir que ya la tengo ya la había hecho ya y voy a empezar añadirse lo y hacerlo poco a poco como ustedes saben como que yo lo hago empezamos con un poquito si después hay que echarle un poquito más de color pues se le echa un poquito más mientras tanto lo voy a dejarlo así como está lo hacemos así mismo listas y vamos a buscarla la batidora está y vamos a mezclarlo bien y lo cogemos ya que tenemos ya todo ya que pusimos ya que puse bueno familia ya que puse todo la crema de batir así me invito es mezclando creo que lo voy a poner un poquito más de colorante lo quiero un poquito más verde así está bien y está bonito el colorcito ahora ya o si este colorcito me gusta más así esta vez familia lo batimos bien lo mezclamos bien ahora si usted quiere puede añadirle más pistachos yo le voy a añadir más nada con esto está bien lo ponemos ahí el color está bello así está bien ese color está bello 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 entonces familia yo lo que voy a hacer es que lo voy a tapar nunca hay lo voy a tapar con el plastic wrap lo voy a poner en el congelador después de una hora usted lo va a remover de nuevo otra vez después de una hora después de una hora vuelve otra vez y lo remueve un poco así alrededor después de otra hora hace lo mismo y lo pega bien el papel de del helado y lo dejamos por 24 horas así que yo lo dejo si lo haces por él por la mañana le das ocho horas y ya está ready para comer si lo haces por la tarde como siempre te digo lo dejo hasta el otro día 24 horas y mire así que como lo estoy haciendo temprano ya de aquí a ahorita hacen ocho horita como las 11 de la noche mentira nos vemos mañana familia esto es así mire 1 2 bueno familia después de unas 24 horas estamos ready para raspar este helado de pistacho pistachio 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 como le digan no sé yo le digo pistachio pistachio esto se ve bien como le había dicho verdad familia que en la primera hora lo removieran lo volvieran y lo taparan segunda hora hicieran lo mismo lo removieran no todo sino la parte que esté más blandita si está alrededor se ve que está solidito no tan sólido pero que está congeladito lo dejan así con el del medio que es la parte que a lo mejor va a estar más blandita tengo la agüita aquí para empezar a raspar el vasito aquí una copita aquí o con una una cucharita y vamos a empezar se ve bien ahí es linda y es linda y y y y y y Gracias por ver el video. De pistacho más arriba, para que se vea lindo. Eso es todo, lo demás lo limpiamos. Y miren esta delicia de helado. Helado de pistacho, familia. Casero. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer, familia. Vamos a probar. Pero deditos hacia arriba. Comenten. Comparte este video. Y gracias. Siempre se los traeré agradecido por el apoyo. Y sigan apoyando el canal del Toque Boricua. Sigan apoyando el canal del Toque Boricua. Suscríbete. Dale a la campanita. Y chequea las cosas que tengo abajo en la descripción para que visites. ¡Qué belleza! Vamos a probar. Vamos a probar este helado. El sabor, buenísimo. Si lo quieren un poquito más oscurito, pues le echan un poquito más de color. Pero así está bonito. Así está bien bonito. Bendiciones, familia. Y nos vemos en el próximo video.